Música Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije Ahí está, caché, hay que tirar, hay que usar esa cuestión Le vamos a quitar más vida con eso Ah, está verde porque está verde Mentira, no le vamos a quitar nada de vida porque Lo tocó apenas y no le hizo nada Cuidado atrás, ahí viene un weón Sí, pero es que estoy apuntando hacia árboles Aquí vienen más weones Ya, ahí te di, debería chuntar árboles Sombra corroída ¿Qué vas a hacer si le pego? No sé Holy shit, no, me hechizó No, no te acerquí Cuántica es su magia Esto va a ser largo Ah, me están apuntando con algo No Holy shit Me están apuntando con algo, what the fuck Hay una ¿Por qué estoy como linkeado con eso? Ouch Cuando te pegué, ¿te pego? Parece Au, me caí Ya, ahí creo que le hice un poco de daño al golem No, 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 no ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Toma 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 Oh, ¿qué hizo? Puta la weón, no le pegué ¿Qué onda? Como que no le pego Oh, toma eso Toma él Oh, ¿qué está pasando? Se movió el escenario Retiende la raja al golem Eso es lo que está pasando Vivo, se lanzó, boom Oh, shit Ahí voy Boom Estoy listo, estoy listo ¿Qué hay acá? ¿Qué es eso? ¿Te hizo daño, no? Parece que sí Oh, no, estoy con verde No, a ese no le tenés que pegar Tienes que pegarle otro Tienes que pegarle otro Un golem Oh, puta Un golem Un golem No Puta Se está pegando Se está pegando el mono que está ligueó contigo Un golem Oh, se rompió una de las burbujas Un golem Un golem Un golem Un golem Un golem Un golem Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso Azul? ¿Qué le pasó? Ohhhh What the fuck? No? ¿Se pega a ti? Chuche Puta la wea No, detente Puta joder, eso que le da Ouch Espete, ¿dónde está el golem? ¿Está acá? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, no he cansado de bloquear Déjalo quieto, déjalo quieto, espérale Voy a irme para este lado Lo voy a tener listo Lo de ahí con rey, lo de ahí con rey Buena Oh What the fuck Ahí está Lo tenemos Espérate, no le quitamos daño, no le estamos haciendo daño What? Lo loco, loco, loco Ahí va, ahí va ¿Qué fue eso? Oh nooo ¿Dónde está el espíritu? Ahora sabemos que los golems pueden ser parados No es inmortal Si no pudiéramos de trabajo Si fuéramos a la casa del golem Suena como muchas veces Otra arma de golem ¿Qué? ¿Qué? Arma secundaria Unionalizar mientras se apunto el objetivo Luego utilizar solo el segundo objetivo Ah Este sirve como el linkeador de... Ya Mira, mira, ahí linkeé dos cosas Ah no, que chori Si Este hay que romperlo Con el right bumper tenis que seleccionar uno Y listo Selecciono uno o no? Si vos, uno y después otro Eh... Le cambio así Ya ahí está Le pego a este El otro recibe otro daño Ah no, que tecnológico Ya ¿A dónde es que ir? Ahhh Y ahora es que le gana la pilota ¿A dónde es que ir ahora? Hay que ir para allá Vamos, volvamos Como logro que ver con los dos Al mismo tiempo Puta Oh no, vamos No ¿Por dónde? ¿Por dónde, eh? Estoy perdido Y ya te crees, mira ¿Dijiste perdido? No, dije perdido No, lo he servido Oh, WTF Oh, wait, 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 wait Ya sé No, no Hay los puzzles Huyo 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 Ah No le puedo pasar Das un ferro Oh no Oh no Le pegamos a dos de una A tres Oh, podemos listear a tres Si, dale, dale, pégale, pégale Los dos le pegamos Oh, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Por qué recibe tanto daño? What? Mira Otra vez God, please Oh my God Va, cómo no Au, what? ¿Por qué ahora yo? No No, no matarlo Puta la wea ¿Explotó uno? What? No, bueno Volvemos cuando lleguemos al otro lado Espérate, vamos a grabar Almenta Yo te cuido ¿Y dónde tú estás loco? Uno Dos Ahí está Pero voy para acá F*** F*** Yo le voy a pegar Yo le voy a pegar Oh my God Estoy cansado ¿Va? ¿Por qué no puedo niquear? Ah, se demora en cargar esta p*** C*** Dos de una Ahí está la cuestión Eso y esa cuestión Pero cómo le pegamos a esa Creo que teníamos que niquearlo Ya, vámonos Ya Parece que hay que linkearlo con uno de los monstruos para pegarle Ni, vámonos, va caro Este es demasiado Oye, ¿qué? ¿Qué es esto? Un pulpo gigante Y más muais ¡Oh, no! ¡Arraje el sangrejo! ¡Corre! ¡Vuelva al marco! ¡Vuelva al marco, loco! ¡Vuelva al marco, loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya ¿Algo sucedió? Sí, una cosa sucedió ¡Nos precautions por unos menores Ponemos ya para ir al Norte Y volvimos con Heney y Dehidra En la tomada en el distrito ¿Donde esta Henaedra? loves hamas Lo del las diem escribimos Nooooo Estamos atacados por Tiampte El h습니까 de Hema Morse Estamos atacados por muchos de ellos Después de la minoría, ellas no dijo No conoci Wasta que los Tiampte freed o si están perdidos en el desierto después de buscar por dos días pensé que era mejor venir aquí y saber lo que sucedió Adrins, ¿dónde en el desierto los perdiste? al sudeste, si muestras tu mapa puedo darme mi mejor cuenta sobre dónde están pero si no los pudiera encontrar no creo que lo puedes hacer en tu propia ella la... la culado oh my god a goals espérate, espérate, espérate jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ir a la isla costa, abraza fueras cañón OMAY GAAAAAA Yemen al pelear mucho no sube de nivel no, aquí uno aquí no sube de nivel peleando uno eso es cuático hay que volver arriba la única forma de subir de nivel es encontrando unos pilares es súper raro eso como que no es como un elemento normal de RPG ¿cachai que? si uno de nosotros dos en vez de subir la otra cosa hubiera subido toda la todo el que te dije no, no teníamos en este predicamento si, si viene a los campos rabajaros si, vamos a los campos rabajaros a buscar cosas, a alguien va